estimados estudiantes como un tema de apoyo a la programación académica de la asignatura legislación laboral y social vamos a ver el asunto relacionado con el contrato y los conflictos colectivos en alguna oportunidad habíamos hecho referencia cuando topamos el tema de los principios generales del derecho al trabajo que inclusive están garantizados no solamente en el código del trabajo sino también en la constitución de la república que es la norma suprema habíamos observado el tema de la libertad de organización sindical que tienen los trabajadores asimismo el derecho a la contratación colectiva e inclusive el derecho a la huelga es decir a la paralización justificada de las actividades de los trabajadores derivados de estos principios es precisamente este tema del contrato colectivo y los conflictos de este carácter vamos a empezar definiendo al contrato colectivo y diremos que es el acuerdo suscrito entre el empleador y una asociación de trabajadores legalmente constituida cuyo objeto es fijar los lineamientos bajo los cuales se suscribirán los contratos individuales es decir en el contrato colectivo finalmente se establecen los derechos las obligaciones el pago de algunos beneficios complementarios del sistema de remuneraciones es decir es importante desde el punto de vista del trabajador y obviamente también del empleador la contratación colectiva porque es una especie de contrato paraguas del que se deriva la contratación individual es decir si ya en el contrato colectivo se señala un tipo de remuneración pues no se puede menoscabar dichos derechos a través de la contratación individual por eso la importancia que los trabajadores le otorgan a la contratación colectiva para la defensa legítima de sus derechos qué partes intervienen en el contrato colectivo el empleador obviamente que puede ser inclusive también una persona natural o en este caso el representante de una persona jurídica tanto del sector público como del sector privado con la aclaración en que el sector privado abarca todas las modalidades de trabajo en cambio en el sector público que exclusivamente a los obreros porque los servidores del sector público están amparados bajo la ley orgánica del servicio público en donde no establece esta garantía de la contratación colectiva y obviamente la asociación de trabajadores con derecho preferente es decir puede ser un sindicato o el comité de empresas el código de trabajo o comité de empresas perdón el código de trabajo establece con precisión cuando existen más de una organización o asociación de trabajadores cómo debe darse la legitimidad para que se pueda firmar la contratación colectiva en todo caso es importante que dentro de las formalidades y señalar que el contrato colectivo debe celebrarse obligatoriamente por escrito ser presentado ante el director regional del trabajo en este caso pues el director de no estar directamente en la sede en donde tiene pues habitualmente su desempeño puede delegarle a un inspector provincial para que pueda ante él pues dar fe de la suscripción del contrato colectivo esta tipo de contratación perdón se formaliza ante la asociación mayoritaria que comparece en el contrato y que tenga al menos el 50% de total de los trabajadores de la empresa por eso es importante este que obviamente los trabajadores cumplan con estas formalidades para poder garantizar su contratación colectiva derivado precisamente de estos principios constitucionales estos derechos de los trabajadores existen los denominados contratos colectivos es decir que no se crean controversias individualmente sino con el grupo de trabajadores eso es lo que quiere en todo caso enfocar este título al decir que son las controversias que se presentan entre trabajadores y sus empleadores es el conjunto de los trabajadores y en este caso obviamente el empresario repito o empleador que puede ser tanto del sector público como del sector privado tiene su origen fundamentalmente en desacuerdo sobre vulneración de derechos de los trabajadores contemplados en la contratación colectiva pero también pueden estar establecidos en la constitución de la república obviamente y en el código del trabajo que es la ley que regula las relaciones laborales en el ámbito privado para la totalidad de los en este caso de los trabajadores y en el ámbito público para los obreros el código del trabajo previsto un proceso mediante el cual las autoridades competentes buscan solución al conflicto el código del trabajo en este sentido trata de que las diferentes autoridades públicas en este caso medien para evitar precisamente que el conflicto colectivo vaya a afectar tanto obviamente al empresario o al empleador como a los trabajadores entonces fundamentalmente se busca que estos conflictos colectivos se solucionen pacíficamente para evitar precisamente llegar a la paralización de actividades de la empresa en donde con seguridad ambas partes salen perdiendo esto precisamente es lo que se busca evitar la paralización de trabajadores esto es un derecho de los trabajadores que está garantizado en la constitución de la república en el obviamente el código del trabajo y en la contratación colectiva de los trabajadores pero no es que porque este derecho está establecido en esta sistema normativo los trabajadores pueden paralizar sin justificación alguna a la empresa no esto tiene que seguirse un procedimiento adecuado tiene que ser lo que llamamos una huelga legítima una huelga legal porque caso contrario pues se crea una causal inclusive para terminación de la relación laboral o de las funciones que desempeña el trabajador en la empresa entonces la huelga que este es un derecho de los trabajadores en definitiva suspende el contrato de trabajo por el tiempo que esta dura es decir suspende la relación laboral porque el trabajador pues deja de prestar sus servicios a la empresa por una causa justificada esto hay que señalar con precisión si la huelga es legal los trabajadores adicionalmente no es cierto tienen derecho al pago de la remuneración por el tiempo que haya durado la huelga adicionalmente a que no pierden su relación laboral con la institución y el trabajador el empleador no puede terminarla a no ser con el pago de indemnizaciones que el propio código del trabajo establece y obviamente la contratación colectiva si la huelga es ilícita es decir no se ha dado siguiendo el procedimiento legal el empleador tiene derecho a despedir a los huelguistas es una causa porque obviamente se configura el abandono de su trabajo y esta es una de las causales para que obviamente previo visto bueno del inspector del trabajo pues el empleador termine la relación laboral en este caso con el trabajador es decir a estas medidas de carácter tan drástico no se debe llevar llegar a una en una relación laboral porque precisamente vuelvo a repetir ambas partes salen perdiendo agradezco su atención señores estudiantes a estos temas importantes derivados de la contratación colectiva y obviamente de los conflictos que tienen esta índole muchas gracias